Este programa es auspiciado por la clínica Bazar Lipo, del doctor Ignacio Tapia Vargas. ITV Digital presenta... Nuestra querida Sucre, ciudad de los cuatro nombres, hermosa ciudad blanca, llena de cultura y turismo, cementerio de dictadores. Y tú estás invitado a ver... El condimento Carapanza. Encontrarás humor, música y danza, deportes y política, datos curiosos, chisme, farándula y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Este es el equipo del condimento Carapanza. Orgulloso digo, Carapanza soy. Muy buenas tardes, empezamos con el condimento Carapanza este viernes con invitados especiales, con el grupo Adonova. En esta hora del programa vamos a estar compartiendo sobre su trayectoria musical, sobre la producción que ha realizado hasta ahora, es un rock nacional boliviano. Buenas tardes Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto estar en este prestigioso canal. Sí, nosotros somos el grupo Adonova, y ya con un buen tiempo de trayectoria, con algunas composiciones que ya le hemos lanzado, ya tenemos videoclips, y estamos en proceso ya de un nuevo álbum también. Genial, entonces vamos a ir viendo toda su trayectoria del grupo Adonova más adelante. Y bueno, esta tarde empezamos. Falta tu compañero, ¿no, Henry? Ya va, ya llega. Mientras llega, nos vamos a una pausa publicitaria. Le damos la bienvenida a la nueva era en cirugía plástica de la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas, la clínica Basar Lipo, un referente en cirugía plástica para Bolivia. Contamos con la última tecnología en equipos de quirófano y fisioterapia, salas confortables para el descanso post-operatorio y consultorios externos para la evaluación de nuestras cirugías y procedimientos tales como cirugía nasal, cirugía masculina, cirugía mamaria, cirugía reconstructiva, cirugía de reasignación genital, medicina estética, restauración capilar, feminización y masculinización, cirugía para quemaduras, rejuvenecimiento abdominal, rejuvenecimiento facial, cirugía de glúteos, lipoescultura, rinoplastía, otoplastía, veflaroplastía, todo esto en un solo lugar. Basar Lipo, en Sucre, calle Colón 526, frente a la Facultad de Medicina. Liamanos al 7612-3237, www.clinica-basar.com. Basar Lipo, el arte detrás de la ciencia. Ahora puedes bajar nuestra aplicación, ITV Digital. Ingresa a Play Store, identifica nuestro logo y haz clic. Y tendrás 24 horas de televisión digital. La mejor programación, arte, cultura, ciencia, medicina, deportes y las noticias. ITV Digital, el primer canal online en Sucre. Hola, soy el doctor cuidadoso de la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Sabemos que el coronavirus te tiene muy preocupado. Por eso es importante aplicarte la vacuna. ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado la Ley 454, Ley de Incentivo a la Aplicación de la Vacuna. Los cuatro municipios que logren más del 90% de inmunización serán premiados con un millón de bolivianos que se entregarán a los cuatro municipios ganadores. Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Legislando para el pueblo. Nada es más fuerte que el amor de una madre. Porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día. Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir. Porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor. Nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer. Nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas, montañas de cemento. Nada es más fuerte, unidos por la fuerza de un pueblo, unidos por Fancesa, Cemento Fancesa, protagonistas del desarrollo de Bolivia. Los tiempos han cambiado. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. El primer canal online en su cree. Si tú no estás aquí, estás en los tiempos de antaño. ITV Digital está sin onda. Pensando en su comodidad, ponemos a disposición la aplicación móvil El Apas, donde podrá conocer consulta de deudas, trámites y envío de lecturas. Desde Play Store, en su celular, descargue la aplicación El Apas. Regístrese con una cuenta Gmail para acceder al servicio Mis Medidores. Para saber sobre deudas pendientes, facturas pagadas, envío de lecturas, debe introducir el código de usuario y número de cuenta que se encuentra en la factura y aviso pro forma. En la aplicación también encontrará consulta y guía de trámites, comunicados, puntos de cobranza y teléfonos de contacto. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanemiento Básico. 483 años de grandeza. Fundación de la Villa de la Plata. 29 de septiembre de 1538. Gonzalo Pizarro. Se asienta en las faldas de los cerros Sica Sica y Churuquilla. En el sector de Guayapaxia, una antigua población indígena de los Charcas. En un valle cubierto por bosques de cedro. Se funda la Villa de la Plata. 483 años de vida. ¡Felicidades, Villa de la Plata! Hoy Sucre, capital de Bolivia. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. Sí, por tan solo 100 bolivianos. Llévate a la casa de tus sueños. Sí, 100 bolivianos. Casa de cuatro plantas. A nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo. En calle Asfaltaba. Servicios básicos completos. Sorteo. Con salida forzosa. Este 30 de octubre. Además de premios adicionales. Puntos de venta por toda la ciudad. El dinero recaudado. Es para la compra de la planta de oxígeno que tanta falta le hace a nuestra ciudad. Campaña. Oxígeno por la vida. ¡Súmate! La rinoplastía es hacer el arte, una ciencia, calcular bien la forma de la nariz, calcular el resultado completamente natural, un resultado que aparte de eso tiene que agradar a la paciente. La rinoplastía es limitar esas imperfecciones y hacerlas perfectas. Es realmente una cirugía que nos apasiona mucho. Es una cirugía que la disfrutamos. Es una cirugía que ponemos todo el empeño en tratar de buscar la satisfacción del paciente. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Una cirugía que nos agradó mucho en el resultado. Una rinoplastía estética y funcional. La clínica Basarlipo del Dr. Ignacio Tapia Vargas. Continuamos con el condimento Carapanza. Bueno, aquí estamos con Henry Ecos Iglesias. Él es integrante, vocalista y guitarrista del grupo Adonova. Bueno, Henry, coméntanos un poco cómo inicias con el proyecto de Adonova. El proyecto en sí se empezó a realizar hace unos cuatro años. Y ha sido una reunión entre amigos que ya prácticamente nos conocíamos desde hace tiempo. Y como teníamos ese mismo pensamiento de hacer la música que nos gusta. Entonces dijimos, hagamos un grupo. Y de ese modo se realizó el grupo y ya está. Ahora ya estamos con un buen recorrido. Seguimos trabajando, seguimos haciendo composiciones. Seguimos dando presentaciones. El grupo ya está totalmente consolidado entonces. Exacto. Excelente. Bueno, todo este tiempo han estado preparando material y todo eso. Vamos a pasar a ver el primer videoclip con el cual han iniciado, ¿no? Sí, hemos iniciado con Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. Y para todos ustedes. Bueno, nos vamos a ver Un velero en la botella. Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. Un velero en la botella, que es una canción reeditada a nuestra versión. El tiempo ha dañado su madera seca Y él ve con angustia su horizonte de cristal Ruge la madera, hay una botella Y en el suelo queda hecha pedazos la ilusión El que un día quiso navegar y navegar Y en un sueño irse al mar Un velero que quiere ir al mar Un velero para navegar Un velero que navegará por el mar Solo fue un sueño en un cristal Y nunca pudo navegar Pero aprendió a soñar, a soñar Y un día quiso navegar y navegar Y en un sueño irse al mar Un velero que quiere ir al mar Un velero para navegar Y en un sueño irse al mar Un velero que quiere ir al mar Y en un sueño irse al mar Y en un sueño irse al mar Y en un sueño irse al mar Un velero que quiere ir al mar Y en un sueño irse al mar Y en un sueño irse al mar Y en un sueño irse al mar Ahora sí. Bueno, continuamos. Un velero en la botella, qué buen videoclip, muy bonito material, Henry. Y pues, ¿nos puedes hablar un poco sobre ese video? En realidad, ahí sale el vocalista. Sí. Bueno, generaciones pasadas, un grupo, adonamos. Sí, son ex-interventes, ¿no? Que también han sido, han dado su granito de su apoyo y todo al grupo. Y gracias a ellos también hemos podido surgir a donde estamos, ¿no? Y también darle muchas gracias a los chicos que se han colaborado en ese tiempo, desde el principio. Bueno, entonces han pasado muchas personas con este proyecto Adonova. Varios integrantes, bueno, ahí podemos ver a ex-integrantes del grupo. Y pues, bueno, gracias a ellos también todo esto está consolidado. Bueno, le daremos la bienvenida. Bueno, Henry, coméntanos un poco, ¿desde qué edad tú empiezas a tocar la guitarra? Bueno, yo prácticamente he empezado a tocar la guitarra desde muy, ya, un mayor, ¿no? Mayor, mayor, o sea, ¿a qué edad exactamente? Sí, será a mis 20, a mis 22 años. Guau, o sea, hasta ahora ya tienes, o sea, tu trayectoria musical en realidad está a base de, ¿con el grupo Adonova o también con otros proyectos que he participado? También con otros proyectos que anteriormente tenía. ¿Ya? Empecé con música folclórica en sí, pero como no me sentía tan conforme con lo que hacía y sabía que lo mío era el rock, entonces decididamente me fui al género del rock y ahora estoy donde estoy. Te has inclinado más al género musical del rock. Exacto, es algo que me apasiona, es algo que me hace sentir bien, que me hace sentir feliz y que me hace sentir, que estoy vivo, ¿no? Amante del rock boliviano. Rock boliviano, rock de inglés, rock clásico. Bueno, ahí podemos apreciar en el videoclip en pantallas a Fabricio Gorena, que ya está presente aquí al lado de nosotros. Tuvo algunos inconvenientes. Como siempre está. Más que todo, la oficina. Se confundió de set. Estaba en otro set. Bueno, Fabricio, te damos la bienvenida. Vamos a pasar a hablar un poquito del velero, cómo ha sido tu primera experiencia. ¿En realidad es tu primer videoclip, Fabricio, o ya habías filmado otros videos? Bueno, es el primer videoclip con mi grupo. Bueno, hubo otras colaboraciones con otros músicos muy importantes de Sucre y, bueno, contento de poder realizar muchas experiencias. Bueno, entonces continuamos. Fabricio, queremos saber más de ti. Queremos que nos cuentes un poco cómo has iniciado con esto de la música. ¿Desde qué edad vienes tocando la guitarra y cantando? Bueno, eso es una historia muy larga. Para eso estamos aquí en el programa. Vamos, cuéntanos. Todo comenzó en el año 1910. Bueno, estuve en el ámbito de la música desde muy pequeño. Comienzé a cantar, luego un tiempo lo dejé. Bueno, antes de entrar a la universidad empecé a tocar la guitarra, poco a poco con el canto, otra vez. Y, bueno, muy contento de seguir con la música. Con el rock boliviano. Exacto. Bueno, aquí tenemos un grupo muy destacado de nuestro departamento de la ciudad de Sucre. Es el grupo Adonova. Bueno, Fabricio, ¿cuál ha sido el segundo videoclip que han realizado como grupo? Bueno, fue una canción directa a Bolivia. Una composición del grupo, de la banda, con mucho cariño. En la cual, bueno, tú también estás ahí. ¿Con qué final, con qué objetivo se realizó el videoclip? Bueno, nació... Soy de la tierra, ¿no? Exacto. La letra la compusiste, ¿no? Como estábamos compartiendo un poco de la música. Bueno, sí, yo alguna vez tuve la oportunidad de también. Fui una generación pasada del grupo Adonova, con el bajo eléctrico. Y para mí fue un placer y un gusto compartir con los chicos aquí, muy talentosos. Bueno, Fabricio es el compositor de la canción, de la letra, Soy de la tierra. Bueno, todos los arreglos, con la ayuda de los músicos, un saludo a todos los músicos que estuvieron en el grupo. Y fueron bonitos recuerdos en la Casa de la Libertad, en el campo, y muchas otras cosas más. Bueno, presentaremos el video, Fabricio. Bueno, para toda Bolivia, Soy de la Tierra. Bueno, para toda Bolivia, Soy de la Tierra. ¡Suscríbete al canal! Yo nací del polvo de la historia, de la historia de muchas leyendas. Soy de la tierra que parió libertad, salvé los héroes. A una revelación. Grabaron su sangre sobre nuestra nación, y proteger lo que nos es posesión. Que ningún extranjero venga a malversar lo que nuestros padres nos dieron para estar En el alto de la patria la gran tricolor pisará fuerte en América del Sur Pongámonos de pie, levantemos las culturas, hagamos florecer la tierra en que nacimos Rojo el corazón de todos los valientes, vuela el color con los ojos ardientes Amarillo del sol, brillante juventud que ilumina la verde contra la esclavitud En el alto de la patria la gran tricolor pisará fuerte en América del Sur Pongámonos de pie, levantemos las culturas, hagamos florecer la tierra en que nacimos Crece la bondad de la cantuta en los niños y contagia al anciano patujón Crece la canción de don Eduardo Escarapela que pase en una plaza liberal Crece la canción de los colores vivos de la hermandad No, 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 COOPO Poetos vivos de pie, levantemos las culturas, hagamos florecer la tierra interior No, 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 no No, 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 no Ahora si estuviera grabando nuestra фильма Portal agriázio pada la mat mala con la corte uomo Soy de la tierra que parió libertad, cantando el himno en cada ciudad Más allá del mar podremos navegar y gritar Soy de la tierra de Bolivia, de Bolivia, de América del Sur Mi Bolivia Bueno, seguimos esta tarde tan hermosa en el condimento Carapanza Con el grupo Adonova, Fabricio, quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Qué significa Adonova para tus fans, para el público, para los televidentes que nos están viendo? Bueno, esa pregunta es muy confidente No, en realidad Adonova significa fuerza luminosa Que está compuesta de la estrella Nova y una fuerza intensa Nova es una estrella del universo Sí, que brilla muy fuerte Adonova, o sea, entonces estrella luminosa es algo que brilla Entonces ustedes han puesto ese nombre con el objetivo de brillar Y de hecho lo están haciendo Adonova es un grupo ya consolidado Que está con la nueva generación de integrantes Bueno, ¿cuáles son los integrantes, Henry, por favor? Y nuestro querido y amigo Gabillo, Gabriel Rodríguez, que toca el bajo Y le mandamos un fuerte saludo Y sé que lamentablemente no pude venir hoy día por motivos laborales y todas esas cosas Ustedes ya saben, señores Pero un fuerte abrazo a nuestro amigo Gabo Y ahora nuestra querida amiga baterista Que igual se recientemente incorporó al grupo Es Nicole Villegas Una excelente música, una excelente persona Y también un fuerte abrazo Espero que nos estés viendo Y nos vemos mañana Bueno, en una próxima van a estar todos juntos en el programa Claro que sí, vamos a venir todos juntos a rockear un rato Algo nuevo Genial Entonces, ¿qué canción van a interpretar ahora en esta tarde? Bueno, esta es una composición en pan y de la banda Se llama Nuestra Bestia Vamos 1, 2, 3, 4 Deja que me arrastre entre rocas hasta que empiece a encender Deja que me arrastre entre rocas hasta que empiece a encender Y quiero entrar en la fantasía En la locura me perderé Y quiero entrar en la fantasía En la locura me perderé Robiarás, nena El monstruo de las puertas de la destrucción Cambiarás, nena El aire de la casa Por una diversión La noche viene, comerá tu ira Y si no te apuras, te atrapará Soñarás, solo un momento Y del deseo despertarás Y soñarás, solo un momento Y del deseo despertarás Robiarás, nena El monstruo de las puertas de la destrucción Y cambiarás, nena El aire de la casa Por una diversión Y gozarás, nena El monstruo de las puertas de la destrucción Y cambiarás, nena El aire de la casa Por una diversión ¡Ya! Para Adonova Excelentes músicos aquí Nos han venido a interpretar En esta linda tarde del condimento Carapanza Han venido a poner su toque Su condimento De rock boliviano Bueno, gente Aquí está Sufriendo con los reflectores Ay, sí Uy, no Me quemo Bueno Henry, déjame preguntarte Con esto del canto ¿Cómo es que te has animado a cantar El género rock? Es algo que realmente Por como lo iba comentando Que el rock es Prácticamente desde que era niño Me gustaba, me encantaba Siempre lo escuchaba Empezaba a escuchar Pink Floyd Desde chiquito Empezaba a escuchar Queen Escuchaba esas bandas Escuchaba Nirvana Y me gustaba cómo interpretaban Cómo cantaban Cómo hacían Esos arreglos con sus voces Tienes un referente Básicos De esas bandas Son bandas Que realmente me han marcado En mi vida Y hasta ahora Me siguen marcando Y son Gracias a Yo digo que gracias A esa música Que tanto admiro Que ahora me ha animado A ser músico Y a seguir Con esta Con esta bella Profesión Que es Bueno Y mejor que nada El rock boliviano Exacto Bueno Este ritmo Que han interpretado Fabricio Cuál es el título Quién lo ha compuesto Es el ritmo Más o menos El rock and roll Sí Bueno Es un Es una especie De fusión El rock Con Puglia Que ha salido Por casualidad Ah genial Bueno la letra La compuse Genial Una noche de mucha soledad No no es verdad Pero Fue compuesta Por mi persona Y También Henry participó En las voces La cual Estamos satisfechos De Genial Excelente Muy bien Bueno Quiero Quiero que vayan Y presenten El siguiente tema Que ha sido un sencillo Que han grabado Su tercer videoclip Como Adonova Con la antigua generación Con La canción Tú y yo Tú y yo Tú y yo Si vamos con el Ha sido Una bonita canción Romántica Compuesta también Por Fabricio Por el grupo entero Que cada uno Ha puesto su Su granito de arena Como todo grupo En esta ocasión La que ha puesto la voz En esta hermosa canción Es Persona falsita Muchas gracias Bueno Si ha sido Una experiencia Muy bonita Compartir Con el grupo Adonova Y bueno Les presentamos Esta canción Tú y yo Voy pintando miles de hojas Frescas frescas de amor Derramando algo más Por el boulevard El río de la vida Me lleva hacia ti Voy Tras la brújula del corazón Huellas coloridas En toda la ciudad Un empujón de aire Un empujón de aire Al caer sobre ti Entonces tú y yo Entonces tú y yo Nos miramos Tú y yo No nos vemos Al saber Que nos observan Tú y yo En secreto Tú y yo Aventureros Parten del sol Y una luna Orquesta de las estrellas Tú y yo Dos cometas Voy Pintando miles de hojas Frescas de amor Derramando algo más Por el boulevard El río de la vida Me lleva hacia ti Voy Tras la brújula del corazón Huellas coloridas En toda la ciudad Me escapa una sonrisa Involuntaria Al pensar Entonces tú y yo Nos miramos Tú y yo Hoy no nos vemos Al saber Que nos observan Tú y yo En secreto Tú y yo Aventureros Parten del sol Y una luna Orquesta de las estrellas Tú y yo Dos cometas Tú y yo Tú y yo Tú y yo Le damos la bienvenida A la nueva era En cirugía plástica De la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas La clínica Bazar Lipo Un referente en cirugía plástica Para Bolivia Contamos con la última tecnología En equipos de quirófano Y fisioterapia Salas confortables Para el descanso postoperatorio Y consultorios externos Para la evaluación de nuestras cirugías Y procedimientos tales como Cirugía nasal Cirugía masculina Cirugía mamaria Cirugía reconstructiva Cirugía de reasignación genital Medicina estética Restauración capilar Feminización y masculinización Cirugía para quemaduras Rejuvenecimiento abdominal Rejuvenecimiento facial Cirugía de glúteos Lipoescultura Rinoplastía Otoplastía Beflaroplastía Todo esto En un solo lugar Bazar Lipo En Sucre Calle Colón 526 Frente a la Facultad de Medicina Y a manos Al 7612 3237 www.clinicabazar.com Bazar Lipo El arte detrás de la ciencia Ahora puedes bajar nuestra aplicación ITV Digital Ingresa a Play Store Identifica nuestro logo Y haz clic Y tendrás 24 horas de televisión digital La mejor programación Arte Cultura Ciencia Medicina Deportes Y las noticias ITV Digital El primer canal online en Sucre 483 años De grandeza Fundación de la Villa de la Plata 29 de septiembre de 1538 Gonzalo Pizarro Se asienta en las faldas de los cerros Sica Sica y Churuquella En el sector de Iguayapacha Una antigua población indígena de los Charcas En un valle cubierto por bosques Este cedro Se funda La Villa de la Plata 483 años de vida Felicidades Villa de la Plata Hoy Sucre Capital de Bolivia ITV Digital El arte detrás de la ciencia Hola, soy el doctor cuidadoso de la Asamblea Legislativa Departamental de Chujisaca Sabemos que el coronavirus te tiene muy preocupado Por eso es importante aplicarte la vacuna ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado la ley 454 Ley de Incentivo a la Aplicación de la Vacuna Los cuatro municipios que logren más del 90% de inmunización Serán premiados con un millón de bolivianos Que se entregarán a los cuatro municipios ganadores Asamblea Legislativa Departamental de Chujisaca Legislando para el Pueblo Nada es más fuerte que el amor de una madre Porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable De ese maestro albañil que se levanta Cuando otros regresan a dormir Porque lleva en sus espaldas a su familia Y a muchas cada vez que elige lo mejor Nada es más fuerte que la unión de mi gente Que se mezcla como nobles materiales Para nunca dejar de crecer Nada es más fuerte que la fe Como la de nuestros trabajadores Que movieron montañas Montañas de cemento Nada es más fuerte Unidos por la fuerza de un pueblo Unidos por Fancesa Cemento Fancesa Protagonistas del desarrollo de Bolivia Pensando en su comodidad Ponemos a disposición la aplicación móvil El Apas Donde podrá conocer Consulta de deudas, trámites y envío de lecturas Desde Play Store En su celular Descargue la aplicación El Apas Regístrese con una cuenta Gmail Para acceder al servicio Mis Medidores Para saber sobre deudas pendientes Facturas pagadas Envío de lecturas Debe introducir el código de usuario Y número de cuenta Que se encuentra en la factura y aviso pro forma En la aplicación También encontrará Consulta y guía de trámites Comunicados Puntos de cobranza Y teléfonos de contacto Cuidar el agua es una responsabilidad de todos Esta entidad es regular y fiscalizada Por la Autoridad de Fiscalización y Control Social De agua potable y saneamiento básico Bueno Fabricio ¿Con qué canción nos van a deleitar ahora? Sería bueno Otra composición Que se llama Del Prado a la Ciudad Vamos Esta canción está dedicada Para todos los que se van Del campo A una ciudad grandota Y se vuelven con una gringa Un, dos, tres, vamos Voy a esperar que amanezca Y hace la hora de partir Quizá deje más de una huella Te voy del campo a cualquier país Estoy en busca de otro destino Donde cante una guitarra Soy un fuerte capesino Que lleva el poncho a trabajar Trabajaba con las ideas Y hoy con el ordenador Pues de calza la zona extranjera Así de arriero cultivador Estoy en busca de otro destino Donde cante una guitarra Soy un fuerte capesino Que lleva el poncho a trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Muy bien Un fuerte aplauso para el Grupo A1 ¿Quién compuso esta canción, Fabricio? Bueno, también la Puse de la melodía y letra Y solamente eso ¿En qué estudio grabaron la canción? Bueno, en ese entonces fue Tres récords Con Fernando Hermosa Actualmente Fama récords Entonces mandamos un saludo Y un fuerte abrazo A don Fernando Hermosa Que siempre ha estado colaborando A los grupos de nuestra ciudad A todos los grupos Exactamente Un gran amigo Un gran productor Y antes También quiero hacer un saludo especial A mi querida madre Que está de cumpleaños Felicitaciones para ella Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A la madre de Fabricio Bueno, a la mamá ¿Es un cumpleaños? Bueno No sé, depende de ustedes Henrycito Tenías que hacer una invitación Para Tienen eventos Este fin de semana Tienen eventos Copados, ¿no? El día de ayer Estuvieron tocando en Tasca El día de mañana Tienen una presentación Y el día domingo también Bueno, Henry Va a pasar a Realizar la invitación Bueno, señores y señores Nos queremos invitar El día de mañana A un evento Que es Solidarity Para Y es algo Realmente Bueno Estamos siendo organizado Por la comunidad De Rock Sucre Donde se van a presentar Seis Seis bandas De la comunidad De Rock De la comunidad De Rock De la comunidad De Sucre Y lo estamos haciendo Para recaudar Alimentos Para los cachorros Para los perritos La entrada Es solamente Un kilo de alimento Un kilo de alimento Ya sea para perro O sea para gato En el lugar En el lugar Está Gracias a nuestro amigo Elvis El que nos está dando el lugar En el HT501 Que está en la Zona Refisur Zona Refisur En la calle Rosendo Villalob Rosendo Villalob Bueno, entonces El día de mañana Tenemos una cita Al concierto De los De las bandas De Rock Sucre De esa sociedad De la comunidad Rock Sucre Entonces mañana Nos vemos en ese lugar Lleven su kilito De alimento Para los animalitos De la calle De nuestra ciudad Bueno, muchísimas gracias Bueno, Fabricio Nos despedimos Nos despedimos ¿Con qué canción Nos despedimos? Bueno, pues Hay una canción Que Es una de las Recientes Muy movida Para toda la gente Para que se alegren Que se llama El ritmo del Rock and Roll Esta noche Voy a estallar La locura Ya está aquí Por mi negra Y coche Debo ir Cariño Vamos a reír Y si quieres Dar un baile Hasta que esto Se acabe Vamos a volar Y al mundo Mirar Al ritmo del Rock and Roll El cometa Llegué a este lugar A buscarte No déjate ir Ven conmigo Vamos a pasarla bien Cariño Vamos a reír Y si quieres Dar un baile Hasta que esto Se acabe Vamos a volar Y al mundo Mirar Al ritmo del Rock and Roll Amor Esta noche voy a estallar La locura ya está aquí Por mi negra en coche debo ir Cariño vamos a reír Y si quieres dar un baile Hasta que esto se acabe Vamos a volar y al mundo mirar Al ritmo del rock and roll En comenta llegué a este lugar A buscarte o dejarte ir Y conmigo vamos a pasarla bien Cariño vamos a reír Y si quieres dar un baile Hasta que esto se acabe Vamos a volar y al mundo mirar Al ritmo del rock and roll Al ritmo del rock and roll Al ritmo del rock and roll H-501 H-501 Bueno, el día de mañana nos vemos con el grupo Adonova Y otras siete bandas más que se van a estar presentando En la calle Rosendo Villalobos En H-501 Es un evento social para todos los caninos Para todos los perritos de la calle En la entrada solo es un kilito de alimento Nada más Bueno, nos despedimos Fabricio, Henry Muchas gracias por venir al programa Y pues ha sido un placer presentar este grupo Adonova Qué bonito Muchísimas gracias a ti, falsita, por invitarnos Y al canal también por aceptar Por invitarnos a este prestigioso canal Gracias Y saludos para todos los que nos conocen Y síganos en nuestra página Nosotros estamos en el Facebook Como Adonova También en YouTube nos pueden ver los videos Está igual con Adonova También estamos en Spotify Estamos en Podcast Están prestos a cualquier evento social Pueden ir a cumpleaños, bautizos Es de todo Si es del bautizo le gusta el rock Entonces nos puede llamar Claro Bueno, Fabricio Fue un gusto tenerte aquí en el programa Igualmente Muchas gracias por la invitación Un gustazo estar acá Bueno, un saludo cordial a todos Los amigos y demás Y en otra ocasión Chau, chau Nos vemos el siguiente viernes Gracias Nuestra querida Sucre Ciudad de los cuatro nombres Hermosa ciudad blanca Llena de cultura y turismo Cementerio de dictadores Y tú, estás invitado a ver El condimento Carapanza Encontrarás humor, música y danza Deportes y política Datos curiosos, chisme, farándula y mucho más Acompáñanos en esta aventura Este es el equipo del condimento Carapanza Orgulloso digo Carapanza soy Cementerio de dictadores